hola mis amigos cómo están hoy vamos a hacer un delicioso mero rosado un pescado bajo en calorías y sobre todo con un alto grado de grasa pero grasa buena de la que necesitamos para nuestro corazón lo vamos a hacer con ajo y limón y los ingredientes que vamos a utilizar son seis limones cinco dientes de ajo y esto es un jengibre a mí me encanta y una cucharadita de maicena en polvo vamos a condimentar nuestro mero con sal y pimienta y vamos a rayar el jengibre sobre nuestro pescado un chorrito de aceite de oliva más con chorrito sofreímos nuestro ajo solo un minuto lo sacamos y reservamos y con este aceite perfumado de ajo vamos a introducir nuestros filetes de mero rosado tres minutos por cada lado vamos a voltear las el ajo sofrito recuerdan aquí en este bowl le vamos a añadir el jugo de todos nuestros limones para que quede bien perfumado también y así hacemos con todos revolvemos bien echamos una pizca de sal y pimienta y en este poquito de agua vamos a echarle la cucharadita de harina o de maicena solo para obtener el tesoro en la salsa se lo echamos de último vamos para acá subimos un poco el fuego y esperamos que se espese esta salsa ya está espesa no se necesita mucho un minutito más y apagamos la prueba de sabor lo que más nos gusta y y Gracias por ver el video.